¡Hola, Maelo! ¡Hola, oye! Lo poné yo también, el mapachete. Bueno. Pues le vamos a ir dando. Que tenía ganas de seguir. Así que... A ver... Sí, esto está. ¡Buenas a todos! Y vamos a continuar en SteamWorld Quest. Ay, que ya vamos a empezar el acto 3. En último directo nos habíamos enfrentado a la maestra, ¿no? A la profesora, al pájaro ese. Y bueno. Nuestro equipo viajó hacia el este. En busca de la llamada ciudad maldita para desenterrar un artefacto antiguo y corrupto. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Pues... ¡Vamos a ir dándole! A ver qué... Nos espera hoy. ¡Qué gracioso el dibujo! ¡Esto es lo más lejos que puedo llevaros! No te ha importado subir por escaleras de caracol en el interior de torres sinuosas o atravesar puertas cerradas. O encontrarte de repente en la otra punta de un abismo aparentemente infranqueable. ¿Y ahora no puedes acercarnos más a la ciudad? Después de todos esos baches, mi carreta necesita reposar. ¡Oh, pobre carretita! ¡Descansa tus desgastadas ruedas! A ver, voy a mirar por aquí a ver si hay algo. ¡Oh! Sobrecarga. Cura un aliado en base a los puntos de vapor gastados. Y el 50% de la curación sobrante se infligirá como daño eléctrico a todos los rivales. Claro, pero si gasto pocos... RIP ruedas. A ver. Creo que no puedo mejorar. No tengo materiales. Solo gasto los materiales para... Mejorar las cartas. Ahora mismo no tengo nada. Provocar... No. Esta no está mal. Esta carta no está mal. Pero es que pide 4 de vapor. ¿Qué es esto? Aumenta el daño eléctrico de un aliado. La cara. La carta. Reparador. Efecto favorable aleatorio a todos los aliados. Un efecto daño aleatorio a todos los rivales. A ver. Armas creo... Las armas no cambian. O sea, las armas... ¿Esto qué es? ¡5.000! Aumenta un 50% los puntos de experiencia ganados. Más efectivo en héroes de nivel bajo. Tío, pero esto caro. Es super caro eso. Brujula de piedra. Aumenta la salud y anula la confusión. Confusión. Esto estamos en la misma de siempre. Que no se... Depende de contra quien me enfrente. Pues vendrá mejor o no. Salud 10%. Anula desesperación. Anula furia. Anula quemadura. Es que yo... Los objetos que tengo son en plan... Que me sube la vitalidad y... Este, por ejemplo, es el del contraataque. Que muchas veces me viene muy bien. Aumenta la salud, la magia y la fuerza. Que está bien. Hola, juncelín. Vale, vea. Sí, pero que es muy caro. Es muy caro. Es que esto aumenta un montón. Entonces... Bueno, con este tengo el de anula envenenamiento. Pero como digo, depende de con quien me enfrente. Hola, pirómonos. No, venga ya. ¿Qué es esto? Un fantasma. Espérate, primero. Ok. Este... Arcano. Intangible. Poco fantasmal. No. Pero esta cosa... A ver. Dos. Efecto activo dos. Seguro que me tengo que esperar a que se le vaya. Voy matando al goblin. ¿A quién le he hecho a curado? Voy a curar a esta mujer. Ah, vale. Esta gente son los que tiran lo de debilitar. Creo que debería de comprarme un objeto de esos. Que anule el debilitar. Y me he envenenado también. Jo, ¿en serio se me va a quedar 39? Desaparecer. Marchitar. A los nuevos ya los he probado. ¿Qué va? Pero si iba con el... Si quité a este. Iba con... ¿Cómo se llama? Con Oric. Pero si los he probado todos. Pero es que no me gustan. Los chiquititos esos no me gustan. No voy siempre con los mismos. O sea, los he probado todos. Pero los que más me gustan son estos tres. De momento. A lo mejor más adelante cambio. Pero ahora mismo... Esta mierda que no... No me da el vapor. A ver si puedo cargarme. Es que claro. Tiene una mierda esa que falla todo el rato. Ajá. Voy a comprar... Espérate. ¿Cuál era el que yo vi antes? Desesperación. Esto. Ojo protector. Pero ahora que le quito la cosa. Debería tener más accesorios. Fuerza. Magia 20%. Salud 35. Salud 10%. Nuelo envenenamiento. Ahí está. ¿Protector? Pero claro. La cosa... Bueno. Aunque uno no lo tenga. Es que no sé si ponérselo a todos. Pero es que me da mucha rabia tener que quitarle esto. Porque... Quiera que no. Y esto también... Es bueno. Bueno. Al menos lo tiene ahora... Uno. Voy a ir primero... Bueno. ¿Me puedo curar aquí? Eh. Toma. Voy por arriba. Venga. No. Otro bispin. Abispín. Abispín. Si te cambias a Armily... Ahí se ve como andas con otro personaje. La verdad es que no... Nunca he mirado eso. La verdad. Se están curando. Se están curando. Joder. Espérate. En serio. Es que me quiero cargar esta porquería. Antes de que... Pero es que no tengo... Es que no tengo cartas. No tengo guapo. Látigo de espinas. No. Yuf. Yuf. No. Maldita. Ehh... Da igual. Es por ponerme... Ahora lo miramos. ¿Vale? Lo de a ver si puedo... Podemos ver a otro personaje. Yo te digo. Nunca lo intenté. O sea. Nunca me dio por hacerlo. Ni me lo planté. Tampoco. Tampoco. Entonces tendría que hacer un... Equipo activo. Tendría que quitar a Armily y poner... Pues yo que sé. A Oris, por ejemplo. Pues no. Pues se sigue viendo Armily. Se sigue viendo Armily. A ver. Yo vengo de aquí. Por aquí tenemos dos caminos. Pero es que atrás me deja otros caminos. Aquí hay una avispa de estas. ¿A ver qué hay? Ah, mira. Subyugar. Cuatro de vapor. Elimina todos los efectos... Favorables de un rival. Y le inflige un 220% de fuerza de daño físico dos veces. ¡Buf! Elimicio de Arrinka en los juegos de cartas. La verdad es que... Sí. Estoy intentando ver todos los hititos. Que si no después... Me dejo cosas. Oye, pero Armily mola. Yup. 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 Voy a quitar... A ver. Mala, pero me molaría ver otros para variar. Sí. Sí. Pero bueno, no se puede. Venga. Se ha quedado catorce. Bueno, por aquí. Más camino para abajo. Pero tengo que acordarme que me he dejado un camino atrás, ¿eh? Joder, que de caminos. Oh, pues por aquí. Voy a dar la vuelta, ¿eh? Cuando dijiste que la flora y la fauna serían diferentes. No me imaginaba que estuviesen tan conrompidas. Pero la vista siempre fue así. Debo admitir que tenía mis dudas acerca de tu información. Pero ahora lo veo claro. El engronomicon está realmente cerca. Es que yo con Ori le metía buffos a Armily. Entonces pues Armily metía mucho. Y ya con esto contra Aracar y todo. Pero claro, como yo haga Leo que cura. A ver, es por aquí. Así que voy a dar un momento la vuelta. Es que me he saltado un camino. Me he ido para arriba. Tenía que ir para abajo. Uh. Una tumba. Aquí yace el caballero Benzenemu. Generoso benefactor de la ciudad de... El resto estaba emborronado. No puedo deducir cuál es el nombre de la ciudad ni las fechas. Debes de ser el nombre original de la ciudad maldita. Eso fue hace siglos. No vive nadie que conozca el nombre real. No vive nadie que conozca el caballero. Los ataques de armas no se pueden mejorar, ¿verdad? O sea, solo que creo. Es que no me he fijado bien. Pero el resto de cartas sí Pero la carta de Lo que es el arma Que no me he fijado A ver si luego voy a hablar Con la mujer de la carreta Y a ver si me entero Se ha quedado 68 Engullir Da igual, da igual Estás muerto, amigo Vamos, Arpili Toma, le da Creo que he llegado al sitio Por donde estaba O sea, da la vuelta Hay un tío Nada Estos son Estos Creo que mejor quitar de en medio Los fantasmitas esos primero Joder Que malas Cartas, ¿en serio? Es que si me pongo esto No puedo Muy malas cartas Dios, todo débil al principio Hasta que se pone eso Al escudo ese El veneno Le da bastante igual Me gustaría quitar de en medio El bicho ese Es con físico Es con los físicos O sea Esta gente tira veneno Y este tira otro efecto Que también Es un asco Vitalidad Encima se curan Un poco van tan mal Eso es inmune Este Este de buffo Que asco Que mala suerte Tengo con las cartas Siempre Siempre Tengo que cura Y encima Vale, no me he dado cuenta Que se ha tirado Ah, que cuando tiene eso No se puede curar Estupendo Pues nada Pues Acuran a los tres Me quiero cargar Esta cosa Ya está Ya se muere Normal Y encima Te metes veneno Tío Es que no Es que no A ver Creo que voy a comprarme cosas Contra el veneno O sea Aunque me tenga que quitar Lo otro Pero es que el veneno Es un asco Mmm Mmm Mmm... Joder... Venga, todas las cartas de esa mujer... Ya me compré otro kit de estos... ... Mmm... ... 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 Quiero contra veneno, señorita Por favor No me digas que no me vende nada Contra el veneno No me vende Pues muy bien Contra quemadura, contra confusión ¿Solo vende uno de cada o qué? No me lo vende Pues vaya Ah, mira, se le pueden comprar materiales A ver Claro, yo Voy a pillar el kit de restaurador que he gastado Bueno, nos vamos a probar con uno A ver qué tal Hola, la Wilson ¿Qué tal? No Adiós Eh, ahí hay algo Que brilla Capa de Céfiro ¿Qué es esto? Evasión Será más difícil de golpear que el propio viento Es que me dan muchos objetos Que molan, pero solo tengo dos huecos Es muy complicado Es que no sé Que le baja mucho Es que Que no sé qué hace, eh Solo cuando hueco no hago nada Es que en el medio... no sé, le quito el... Voy a quitárselo Ahora ya no... Armini no contraataca Un mal para tener 10 huecos por personaje Ojalá Tener un montón de huecos Es que es verdad Mira que poquito sitio No puede ser No puede ser Ajá Mira cómo te mira Rendíos y entregadme todas vuestras armas Más hipertenencias ¿Vosotros? ¿Tú otra vez? Tan bajo ha caído el ejército del vacío Como para tener que dedicarse a atracar Atacar Atacar No, no es eso Tras perder dos veces contra vosotros Me echaron Le falta la lagrimita Aquí en el dibujo Así que... Entregadme todas vuestras pertenencias Ya estamos otra vez A la tercera bala vencida Sí, bueno, a ver Otra vez contra Capitán Canario ¿Te imaginas que se pone un Capitán Canario? Porque Capitán Canario es el malo del juego El post final Joder Joder Que malas cartas ¿Por qué? A ver Eléctrico Arcano Te robaba vida Creo que tiene las mismas habilidades Tengo un vapor Marcar objetivo Eh... No ¿Criar cuervos? ¿Reclamo de aves? No, me metió confusión Confusión Ah... Confusión No Que luego me pego yo a mí misma Voy a meter solo así Por si la lía galeo Que lo sabía Joder Joder Para quien tiene que conquistar más cartas Se lo voy a quitar ahora Armini Sí Porque no quiero Es que me la van a liar Entonces No Ok A ver Joder 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 6k de vida, la profesora tenía más vidas Safi, tenía creo que 12k o algo así. ¿El escudito? ¡Oh! ¡Sí! Me voy rodando, otra vez llega a Capitán Canario, nos lo vamos a encontrar más adelante seguro, otra vez. Un tipo extraño, sí, pero no perdamos tiempo, en marcha. Joder, Capitán Canario seguido. Bueno, aquí estamos. Otra vez, ya estamos con el porcentaje. Capitán Canario. Capitán 12. ¡En las ruinas! Super de relleno, el que ha sido super de relleno. ¡Uuuh! Esto me huele a chemusquina. El combate. Porque va, ¿cómo va a ser de relleno? Pues si Capitán Canario está desde el principio. ¿Dónde están los comerciantes y la chusma local? En una situación normal estaríamos nadando entre vendedores ambulantes que intentaran vendernos basura o robarnos. Solo dime cómo llegar a las aguas termales y el centro turístico. ¡Vaya hombre, la rana bromista! Lo digo en serio, tontainas. Está pasando algo raro allí. Más raro de lo normal. ¿Dónde está Jim? El viejo tendero. Jim. Tienes razón. Piensa en todo lo que le costó poder colocarse cerca de la entrada de la ciudad. Para traer las miradas o las carteras de los clientes. Nunca dejaría ese sitio a menos que algo grave estuviera pasando. ¿Estás diciendo que ha ocurrido algo más allá de las artimañas habituales de los vendedores? Oye, puede que sean un puñado de estafadores y embaucadores, pero se apoyan. Seguro que se robaban entre ellos. Pero nunca llegarían a un derramamiento de sangre. O como decía Jim. Si pillas a un carterista, nos pillas a todos. Eso no es lo importante ahora mismo. ¿Dónde está el engronomicón? Bueno, nunca dijimos que supiéramos exactamente dónde está. Óntimo. Está por aquí, en alguna parte. Deberíamos hablar con Bob. Tiene las narices siempre metidas en todos los asuntos de este lugar. No inspira mucha confianza, pero si tienes dinero, te dará lo que necesites. Vaya. Qué reconfortante. Este es Bob. Archidruida Bob Lord 4. Cuarto. Ah, viajeros ingenuos. Yo, el Archidruida Bob Lord 4. Os saludo en nombre del espíritu de la luna oculta. Puff, palabrería de druida. Oh, un alquimista. No vienen muchos de los tuyos por aquí. Y veo que te has rodeado de eminencias. Ah, y es un placer volver a verte, Bob. ¿Le diste un buen uso a esa raíz maestra? Sí. Hizo lo que tenía que hacer y después se marchitó. ¿Y el prisma? Si ya no lo necesitas, quizá puedas revenderlo. Claro que tendría que ser a un tercio de su precio original. No, no puedo. Se lo comió un dragón. Entiendo. Los dragones pueden llegar a ser bastante irritables. Bob, ¿cierto? A ver, en teoría eres tú el tío al que acudir por estos lares cuando se necesita información. ¿Tío al que acudir? Yo me veo más como un patrón de la ciudad. Ya empezamos. Los druidas hemos convertido estas ruinas en una sociedad agrícola próspera que se beneficia del ciclo lunar semanal. ¿Es semanal? ¿Estás diciendo que aquí el ciclo lunar es diferente? Pero eso es... Yo prefiero mirar a la luna y verla medio llena, medio vacía. ¿Me entendéis? Así no es como... Aquí destilamos una bebida especial para honrar la generosidad de la luna y su impacto en la naturaleza. Lo llamamos Lunardiente, el cual distribuimos profusamente, generosamente, merecidamente entre nuestros vecinos de las ruinas. ¿Lunardiente? Hace que todos quieran beber hasta que perder el control. Cada vez que se abre un barril lo celebramos cantando y bailando alrededor de nuestro árbol sagrado, seguido de un paseo por los vergeles. ¿Totalmente desnudos? ¿Totalmente desnudos? Deberíais quedaros para el siguiente ciclo. ¡Va a ser legendario! Bueno, Bob, ¿puedo llamarte Bob? Eso suena... No vamos a caer en ninguno de tus trucos baratos. Una vez me desperté junto al río y cuando me agaché a beber vi que tenía cara de caballo. Supongo que quieres decir que tenías la cara larga de vergüenza. No, quiero decir que tenía literalmente una cara de caballo. Pero bueno, ¿dónde están mis modales? Dejad que os convidan una muestra de nuestro delicioso producto. ¡Lunardiente! No estamos interesados en tu lunardiente ni en tu retorcida actitud jovial o... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Aumenta dos puntos la fuerza y la magia de Galeo. Pero le causa desesperación durante tres turnos. Oye, pero si tengo el accesorio ese que soy inmune a la desesperación... No me afectaría, ¿no? No, por el amor de... ¿Podrías dejar de beber para que podamos empezar a buscar el engronomicon? ¿Y eso qué es? Necesitamos información sobre el engronomicon. Por eso estamos aquí. Ajá, está enterrado en algún lugar bajo la ciudad, pero ni siquiera yo conozco el lugar exacto. Ha habido de alterar considerablemente sus alrededores. ¿Sabrías de algún sitio que destaque por ser especialmente oscuro? ¿Un lugar que la gente evite o donde crezcan plantas extrañas? ¿Eso describe básicamente toda la ciudad? Pero quizás la parte norte de la ciudad sea un poco más sombría que el resto. La gente suele evitarla por algún motivo. Sí, sobre todo la iglesia antigua y sus alrededores. Es el lugar perfecto para deshacerte de todo tipo de cosas. O para mantenerlas a salvo hasta que las necesites. La iglesia normalmente está cerrada. Ahora, si me disculpáis, tengo que... ...ocuparme de mis asuntos de archidruida. A ver cómo se va. ¡Este tío es genial! ¡No me fío ni un pelo de este pirado! ¡Como una cabra! Yo digo que nos fiemos de Pop y empecemos a buscar el engronomicon en la parte norte de la ciudad. Ok. A ver. Ah mira, está Pop ahí. ¿Me di algo? Quizás convenga empezar a buscar por la parte norte de la ciudad. Solo me hice eso. Oh, vale. Puedo... No puedo romper esta plantita. No puedo romper esta plantita. Y esto... Esto sí. Los jarrones. No es... No hay nada. ¡No hay nada! ¡Puedo romper! ¡¿Puedo romper! ¡Esto sí. Mirad. ¡Este arte druida! Yo no llamaría arte a unos grafitis en la pared. Si los símbolos son importantes para los druidas, quizás merezca la pena recordarlos... Aquí tenemos dos caminos Norte o allá Dijo que era en el norte Así que aquí tiene que haber un tesoro o algo Hostia, ¿qué es eso? Por lo menos me veo con el escudo Hoppe 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 Wow, bien No le voy a dar saco así porque ya se muere Así que Oh, había un camino para abajo Venga Había un camino para abajo Hmm Tanta, tan, 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 taran, tan, 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 tan Yip Ohohoho Terminar Hoppe Venga Y se tira la porquería esa No 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 Vamos a ver, Milly Team Brazal de platino 50% Pero es que Creo que se lo voy a poner a esta mujer porque tiene la que menos vida tiene Por lo menos que la aumente ahí A ver que hay aquí abajo Oh No Aquí fue por donde vine Tint Tintintin Descarga Descarga Ahem Mmm 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 Digo como le mete el fuego Los bichinos Setazo La carta se llama setazo Bueno con un Con ese golpe debería de caer Ya Así que Ay Sombra nocturna Esto para quien es Es un arma Ah es para esta gente Otorgar los golpes Bueno le mejora No lo llevo pero Llevo para allá no hay nada Me podrían haber dado un arma para Algunos de los que llevo yo ¿Qué es esto? Mirad una exposición de arte ¿No dijo Bob que la iglesia suele estar cerrada? Esos símbolos parecen ser una especie de puzzle relacionado con esa puerta Hay que pulsar esto en orden Sí pero Claro y cuando te equivocas Pues Entiendo A ver un momento Voy a mirar que hay aquí Este lado Antes que nada Vamos a mirar que hay esta mujer aquí Hola Yo voy a comprarme Esto también También porque Si me meten confusión y esto Solo tengo un elixir Ah no Que es diferente a este Es distinto Vale No lo he dado cuenta Los ataques pueden causar envenenamiento Con tan poco sitio Es que no sé que comprarme De verdad ¿Qué hay por aquí? Los edificios de por aquí se caen a pedazos Sí Tienes razón Aún así Se puede apreciar una arquitectura exquisita Bajo todo ese desgaste Este edificio restaurado parece interesante Oye No os quedéis atrás Sigamos buscando Debe haber sido realmente duro crecer en esta ciudad Bueno No solo en esta ciudad Sino justo aquí ¿Te refieres a esta chabola? Esta chabola es el antiguo orfanato de la ciudad Oh No le escuches Sufre de un caso severo de Me Metela ¿Metelapatitis? No pasa nada Lo más gracioso es que probablemente este sitio sea lo más cercano que tenemos a un hogar Pero los directores no eran muy cariñosos ¿Nos trataban bien? Nos alquilaban a una banda de mercenarios que trabajaban en las ciudades del sur Una y otra vez ¿Qué? Los ladrones lo suficientemente pequeños como para colarse en negocios de lujo siempre son cotizados Al final nos marchamos para siempre y comenzamos a valernos por nuestra propia cuenta Bueno, si todo el mundo ha tenido ya bastante del diario de Patricia Sugiero que sigamos adelante Imprevisible Aumenta a 3 puntos la probabilidad de esquivar de todos los aliados durante este turno Y una vez metida la pata Nuestros héroes decidieron arrastrarse hacia la gloria A ver, me he dejado atrás el este Intentamos abrir la huerta de la iglesia Es que no sé si necesito algo para abrirla Este tío es muy pesado Y demás cura Aunque a la tía no me dio tiempo de ver qué es lo que hacía Ahora que lo pienso Mirada pétrea Ah, vale ¿En serio? No, no, no A ver A ver No 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 No, le voy a pegar así Se muere Me gana, va a ser nivel 30 Joder, hay muchos caminos aquí Y yo No sé si Mejor vuelvo un momento a hacerlo de la iglesia O intentarlo O mirarlo A ver que si puedo Se me va Voy a volver un momento a la iglesia A ver que lo mismo necesito algo para poder abrir la puerta No lo sé Pero voy a echar un ojo aunque sea A ver Estos serán números A ver Es que claro Mejor me encuentro por ahí algo Que me permite saber el orden ¿Sabes? O al menos ¿Qué son estas? ¿Qué es esto? Es que parecen números ¿Qué es esto? ¡Vamos! Hostia, he pisado antes el otro Parecen letras No sé, pueden ser letras, pueden ser números Pueden ser... no sé A ver, quiero... Ah, vale, el 2 no tiene nada que ver que sea ese No, no, no Eso da igual Porque yo hago así Ajá, entiendo Pues nada Voy a buscar algo por ahí A ver si vemos algo con lo que abrir Ah no, para allá ya fui No, por aquí vine ¿What? Para allá Ahí hay una letra A ver ¿Dónde? Ah, los monumentos de los druidas, ¿no? Espérate Claro, y... pero... vale Pero... me cae igual, o sea... ¿Cómo sé yo el orden? De hecho, creo que había otro por aquí, ¿no? Espera, ¿dónde estoy yo? Al principio cuando llegué ¿O no? No, este es al principio Bueno, pues entonces... Vamos a ver Aquí hay una ¿Me tengo que acordar del orden? Espera Ready... ¿Sú? ¿Sú? Unenixado ¿Si? ¿Se hace? ¿Se hace? ¿Sú? ¿Se hace? A ver Hostia Momento Voy a revisar por los sitios en los que he ido Porque ahora ya no me acuerdo Joder, no, es que hay bicho, me cago en O solo vi este Yo creo que solo vi este Fue el que me encontré Tiene que haber más, espérate ¿Quién dice que hay un orden? Debería de haber un orden, digo yo A ver, no sé ¿Nos hemos encontrado ese? ¿O vamos a seguir mirando por aquí? A ver si vemos algo Voy para arriba primero Voy para arriba Hasta luego amigo Que eres muy pesado Joder De verdad Paso turno Debe Oración ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fueel! mmmm, gastamos no, 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 no ome Me voy a quitar los de galeo. ¡Muérase! ¡Tesoro! Prestidigitación. Añade una carta comodín al mazo del enemigo. Al jugarse la carta comodín inflige daño arcano al rival basado en su magia. El comodín será eliminado tras haberse jugado. Qué carta más rara. Mira, aquí hay otro de estos. Vaya. Nos hemos encontrado dos. Aunque voy a revisar la zona por donde fui al principio. Porque no me acuerdo ahora si por allí me encontré alguna piedra de druida. Junto. Un placer. Una vez. Un placer. Un placer. Un placer. i 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 Joder, siempre se me queda A muy poquita vida Chiquibú I love chiquibú Joder, pero que mierda de carta ¿Por qué? Qué lástima 30 ya, Copérnica A ver, voy a revisar Por aquí I love chiquibú Bueno, este ya lo hemos visto Ese ya lo habíamos visto Voy a mirar por aquí A ver si me salte alguno Que ahora no me acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me ha tirado veneno el pesado ¡Sí! No I love chiquibú Estoy conectado con lo de abajo Aquí Una curita Mira, aquí está este A ver, espérate Creo que yo he encontrado ya todo O sea Son tres Ahora, si tienen orden o no No tengo ni idea Vaya porquería de carta Voy tirando para la iglesia A ver si consigo abrir la puerta Chiquibú 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 mmmm yup Me gustaría No, esta Bueno Me vale A ver Yo de momento voy a pulsar En plan, pues las que hemos visto Es esta, esta Esta Y este Si Vale, si es verdad Que el engronomicón está por aquí Deberíamos decidir Cuál es la mejor manera de llegar hasta él Sin duda La buena planificación es el corazón De todo golpe, maestro Amelie, quizás no haga falta decirlo Pero será mejor que no nos precipitemos Yendo a ciegas No quiero señalar a nadie Pero Hermelie ¿Has oído lo que acabo de decir? El constante mecanismo del tiempo infinito Se detuvo una vez más Para recuperar el aliento Uf, no estarás Un fragmento de tu manual, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Humillados por el gran santuario Nuestros héroes decidieron detenerse A ponderar sus intenciones De pronto En su cerebro Se empezó a vibrar la intuición ¡Larga vida a los valientes! ¿Cómo no lo vi venir? ¡Oye, Oric! No hay posibilidad de que el engronomicón Tenga una larga cola de caballo, ¿verdad? No, ni nada parecido Tiene forma de engranaje redondo Quizá un poco ovalado Ajá, entiendo ¿Y dientes largos y afilados? En absoluto Sus dientes son más bien cortos y romos Lo pillo ¿Tampoco tendrá un aliento fétido Y más babas que un ogro del bosque? No, Dios mío ¿Pero qué se ha encontrado? Exacto No tiene nada de eso Pues mira Tengo buenas y malas noticias Genial, cuéntanos Será mejor que vengáis aquí, chicos Es un dragón De veneno Déjame adivinar La mala es que esto no es el engronomicón Pues sí, un fastidio Entonces, ¿cuál es la buena? Venga ya, chicos Pues la oportunidad de machecar a otro dragón ¡Ay no! Soy tonta ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! bien A ver Ups No sé cuánto turno dará El paralizador Titim 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 Escudos Uh Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp ¡Suscríbete al canal! 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 180 La verdad, yo quería mirar si puedo Pero me parece a mí que no 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 se puede mejorar La carta que yo decía Lo de las barreras Esta carta en verdad Si ya me pongo por ulti Las tres barreras Debería de quitarme y ponerme otra cosa Pero Que genere vapor Esto que cura un aliado Inflige Que de momento Pero si le quito esto Aumenta la magia de Copernica Pero lo hace más vulnerable a los ataques Aumenta la magia de Copernica Y otorga descartes adicionales Genera Un vapor adicional durante tres turnos Oye, esto no está mal Que luego siempre me quejo que no tengo Si le quito De hecho solo tengo una de barrera Si se la quito y le pongo esta Defectiva arcano Vamos a probar Coliseo Maestro de ceremonias La multitud se está alborotando ¿Dónde está ese cepillo? Eh, eres el maestro de ceremonias Bob nos dijo Espera un momento Has dicho Bob Será mejor que ese Pendenciero Bribón aparezca de una vez Me debe un dragón Bueno, el dragón está muerto Pero si te sirve de algo ¿Cómo? Pero necesito una función final Para la Fiesta de esta tarde Oye, pareces una panda De tipos duros No hemos venido a ver la función Bob nos dijo Que tú podrías saber Donde estaba enterrado El engronomicón Bueno Ese tipo de información No se da gratis Pero si me ayudáis Apareciendo en escena Con unos cuantos espectáculos De pelea Tú, grandullón Busgoso ¿Cómo te verías Con ese traje de escamas De dragón tan sublime? ¿Qué tipo de espectáculo es este? No es nada De verdad Solo tienes que darle Una entretenida paliza A unos cuantos lugareños Si hacemos algo así No va a ser En contra de ningún lugareño Queremos enfrentarnos A guerreros con experiencia Mercenarios Asesinos Llámelo como quieras Eso está mejor Os enfrentaréis A la mayor chusma Con la que jamás Os habéis cruzado Y si aguantamos Hasta el final Tendrás que decirnos Lo que te hemos pedido Me gusta tu estilo Chica Trato hecho Tras haber sido invitados A la trifulca Nuestros héroes Saltaron a escena Y ya no hay nada No hay nada por aquí Damas, caballeros Y todos los demás Bienvenidos a nuestro coliseo Donde detrás de cada puñetazo Hay un futuro mejor Ha habido un pequeño cambio En el programa de hoy Pero diría que ha sido A vuestro favor En vez de un aburrido Y predecible dragón Os presento a Plan B Y los huérfanos Somos nosotros ¿Está hablando de nosotros? Dejémonos de rodeos Y que empiece la pelea Ya estamos con el veneno ¿Te déjémonos de rodeos Y que empiece cae ¡Suscríbete! ¡Sí! Esto es a lo que me refiero Diversión para toda la familia La vieja usanza Subamos la apuesta Segunda ronda ¡Adelante! No, dos pesados ¿Qué? Tengo que quitar a esa gente porque tiran veneno A ver ¡Ah! ¡Fallado! En verdad los puñetazos que mete este con ese ataque mete A mayoría de subírselo ¡Ja! Galeo es inmune, amigo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡ decía! ¿Qué es eso? Ay, ay, tú tira el veneno a Galego Tira el veneno a Galego Está muertísimo, vamos Vaya, ¿alguien ha visto eso venir? Yo no Pero aún no se ha acabado Tercera ronda, adelante Tengo que darle a mi primer chiquitito ¿Qué es el pesado del veneno? Hmm Hmm Ahora Creo que voy a ir por la A por la serpiente Ojo, ¿qué de curas tengo? Voy a curarme ¿Verdad? 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 No puede ser No puede ser Muñetazo Curación Curación Joder, que de verdad Du-du-du-du-du-du-du-du-du ¡Suscríbete! 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 ¿Otra vez en Gujir? ¡No! ¡Oh, qué pena! Venga, pero ¿por qué? ¿Por qué? Nuestros héroes vencieron a todo aquel que se les puso por delante y conquistaron el coliseo Bueno, ¿dónde está el engronomicón? Un trato es un trato Lo tiene Bob, siempre lo ha tenido en su poder, maldito He oído que lo usa para hacer ese lunardiente suyo Típico de los druidas, sin ánimo de defender No te preocupes, nos hace quedar mal a todos, eso es verdad Y te lo digo yo, que soy el que le vende piezas de cuerpos Por algún motivo las necesita en grandes cantidades Y me prometió que me daría un dragón a cambio ¡Qué embustero! Creo que ya va siendo hora de dejarle las cosas claras No, ha mentido Se lo ha quedado él, lo ha tenido todo el rato Al darse cuenta de que los habían engañado Nuestro grupo decidió apretarle las tuercas al embustero del druida Tutorial, coliseo de los malditos Ahora puedes visitar el coliseo de los malditos para participar en batallas de desafío Estas batallas son más duras que la mayoría de batallas normales Pero te recompensarán de manera increíble si lo haces bien Utiliza el menú de selección de capítulo para visitar el coliseo Desafíos completados Vale, pues ya iremos a verlo Nunca te fíes de un druida ¿Maldito? ¿Dónde está ese canalla? Quizá sospechaba que vamos tras él Parece que se han ido las catacumbas Puf, el sitio perfecto por una rata ¿Por qué tengo la sensación de que estamos metiéndonos en otra trampa? Siguieron el rastro de la rata rápidamente y decidieron permanecer ocultos Ah, es por ahí Pérate Dolor útil Otorgo un escudo Un aliado que ha sobre todo el daño físico recibió durante este turno Y le cuido un 50% de esa cantidad No, no quería subir Quería ir para allá ¿No puedo ir para allá? Las catacumbas ¡Hostia! Espérate que aquí hay señales de druida otra vez Espérate que voy a... Vale Creo que no me salto O sea, detrás no viene No me zona, ¿verdad? Voy a revisarlo ya que estoy aquí No, arriba no había nada Vale Pero es que Siempre me pasa igual Cada vez que quiero coger una carta nueva Siempre Tomo esta congela No, voy a pasar todo Solo me duele un turno eso Así que No, no hayas No No, no hayas No, 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 no No te vas a curar, amigo Es que el veneno Quitó montones Vale, ya se me ha ido Estás muerta Son nagas Se llaman naga Mientras atravesaban el inframundo maldito Nuestros héroes tropezaron con otro pasadizo bloqueado Vaya, vaya Vaya, vaya Me atrevería a decir que estos símbolos rúnicos Podrían funcionar del mismo modo que los que había en la ciudad Mantened los ojos bien abiertos por si acaso Sí, pero hemos encontrado antes uno Que no lo veo aquí, por cierto Ah, sí, es este El primero Vamos a ver si hay más Es que estaba al revés ¡Hola! Voy a meterlo mejor a esto Cura a un aliado y elimina todos los efectos dañinos Pero ya tengo a este que cura Es que ahora mismo Si voy bien A ver, un momento Estos son iguales Material de accesorio Capucha de verdú Al derrotar a un rival Tienes un 50% más de posibilidades De jugar una carta esta Durante el próximo turno Hostia, a todos les subo la magia Espero que no tengo sitio ya No sé ya qué quitarme Qué ponerme Tengo muy pocos huecos Amplificador eléctrico ¿Por qué? Fuerza y magia 25, 25 Solo voy a poner Ahí está ¿ Son believing tu vas RecМata o etcétera? Ya está Diez ¿Ten minutesapone Dice Quato 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 F...' Somos ¡Latado Y Kom ¡Latado Latado Quato ¡Latado U Het ¿En serio? Hola, espadrai ¿Qué tal? Voy a cargarme ya A ver si me puedo cargar este Como me ha parado Ahora sí que no Voy a cargar Bien, recién me despierto Pues buenos días ¡Vamos! 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 A ver si me cargo ya el pesado este No Bueno, no pasa nada Creo que muere Bien, bien Bien, bien Voy a echarme curita Y bueno, como no puedo hacer otra cosa En este turno Bueno, no sé yo Si con ese ataque Solo se va a morir La verdad Yo creo que no Ah, pues sí Es que necesitaba echar la cura Ahora aquí tenemos Dos bajadas Vamos primero por aquí Uy, estos dos bichos son nuevos Uy, estos dos bichos son nuevos Este tío Tiene... A pensar que tenía contraataque A tontar No, no, no Uhhh... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Hmm... Si! Joder, que de caminitos hay aquí No Joder, que de caminitos hay aquí Joder, con la corrupción Bueno, este no porque es inmune, pero vamos Y desesperación No es verdad que no puedo curar Mientras tenga esto no se puede curar A ver que me quiero cargar ya el tío este Porque No para de curar a la gente A las estas, ya está Y de curarse a sí mismo también No sé cuántos turnos dura el otro El veneno se me ha ido Pero esta mierda no se me ha ido Ahora se ha ido No se me ha ido No se me ha ido No se me ha ido Que me curo Y bueno Vamos a ir por el otro No 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 Imposible de esquivarnos Otra vez los pesados Esos no Acabo de curar Joder No Esto es todo el odio Que no No puedo curar Tampoco Que asco Quiero cargarme a este tío No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué asco de veneno? Tener que aplicarle esa carta al tío ese, cuando le quedaban 30 de vida también duele. ¿Qué asco de veneno? No creo. ¡Muere! ¿Qué asco de veneno? ¿Qué asco de veneno? Es que esto no lo va a matar, es que quiero ya arrasar con el tío este. Antes de que tire una cura, ¿sabes? Ahora me pongo a curarme todo el rollo, pero fuera. Estoy envenenada. Ah, es que... Genero, guapo, ya está. Pero qué asco de cartas. Me tocan súper mal. Pero súper mal. Es que como no me cure. ¿Por qué me he muerto? ¿Qué me ha pasado? No me he entrado. No pasa nada. Eh... Eh... ¡Oh! ¡Papú! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mira, aquí hay otro símbolo A ver No, lo estoy apuntando Porque es que, no, obviamente no me voy a acordar Vale Pues ya tenemos dos Para ver por dónde yo no Por qué camino yo no fui ¿Por aquí? Ah, para allá recto Dime que me cargo a ese No No me lo cargo Ni de coña Pero qué asco Muérase Sí, menos mal Hmm Mmm... Tengo que ir recto Espérate, antes de seguir Me voy a dosis de esta Para echarme unas curas Porque es que Ahí está Hay otro camino ahí arriba Uy Un momento Que le he liado Dándole hacia... Vale Es que esta gente no los puedo esquivar Tengo que enfrentarme yo por fuerza Ni manera de esquivar Tengo que ir Y ya está. El que tiene la inmunidad de veneno, a ese no se lo tiran. Estupendo. 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Es que a uno a lo mejor no le doy y el otro tiene resistencia físico. ¡Bravo! ¡Qué asco de bichos, ¿no? Esta gente es muy asquerosa. A ver... Vale... Intangible. ¡No! No le puedo jurar... ¡Socorro! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! 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 ¡Po! ¡Dale! ¡Sí! ¡Buah! Hay más bajadas Derecha y izquierda Vamos a poner la derecha Pues sin el discorro me entró a dos directos ¡Jope! ¡Hola, Dechi! ¿Qué tal? Yo estoy sufriendo aquí con Los fantasmas estos, los odio Y mira que acabo de conocer a los bichos estos Y a los odio ¿La conferencia ha empezado ya? Es que no me acuerdo si empezaba a las seis o seis y media No ¿Alguien sabe? Bueno, yo creo que con esto me lo cargo No, soy tonta ¡Ya casi tonta! Está muerto, está muerto Madre mía, tuve el laberinto Elige 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 Dios, pero cinco de vapor Inflige Un montón de daño eléctrico Un rival Pero causa parálisis a Copérnica Encima Encima Sí, sí Eh, la conferencia de EA era hoy Pero que no sé No me acuerdo cuál Uy, mira, otro símbolo No recuerdo si era A cero o a seis Y era a las seis y media ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Cuánto voy a tener el pato este? ¿Cuánto voy a tener el pato este? Lágrimas de pato ¿Pero qué es esto? No Es un boss el pato Tiene demasiada vida Súper duro el pato este Aleteos ¿Qué cojones? ¿Qué? Un momento ¿Qué? Mira la resistencia del pato ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? El pato este ¿Qué? ¿Qué? O sea, lo resiste a... Lo resiste todo el pato Vaya pensando a acabar si quiere verear ¿A qué hora es? ¿A las seis y media? A ver, tengo un pequeño problema Me he encontrado con un pato y... ¡Es muy duro! Y estoy ahora mismo en un laberinto O sea, así, cuando pueda... O sea, en cuanto acabemos este mapa ya terminamos Que yo también quiero ver la conferencia Pero a ver, si consigo salir de aquí Es que... Desesperación ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero? Seis y media dicen Ok, vale, me queda... todavía tengo tiempo Pero en el live pone y cuarto Bueno, aunque me pierda... si me pierdo el FIFA Tampoco me... Es que... Madre mía Bueno, si no me da tiempo de llegar al principio Pues ya me vais contando que juegos van saliendo Ya está Si ponen FIFA Se van a tomar por culo A ver, FIFA lo van a poner Seguramente Van a anunciar el nuevo FIFA O algo de eso Dios, pero ¿cómo mete el pato? Claro, no me puedo curar Porque me ha tirado la mierda esa Espérate Espérate No entiendo Hay algunas cartas Que le sale el pato Y el pato no hace nada No Rodar ¡Ve! Y no hace nada Pero ¿por qué tengo tan mala suerte con las cartas? No entiendo Venga, sí Quítame más Es que es mejor que se muera Te lo digo en serio Es que no puedo curarla La primera es de Star Wars A ver, Star Wars me da un poco igual No sé Star Wars me da tanto igual Después Apex a las 7 Bueno, con que me pierda Star Wars Me da bastante igual A ver, yo me tengo que curar Voy a echarme aquí Oye, ¿has visto el pato este? Pero ¿verdad? La que me está dando el pato Mira, yo voy a aprovechar La verdad es que La conferencia de A Es un poco Para mí Un poco Pero bueno Que me interesa poco ¿Sabes? Pero bueno Me gusta ver las conferencias De los juegos Así que Cuando acabemos aquí Iré a verla Pero sí Ella me es un poco Pato ¿Puede morirse ya? Oh, Dios santo Que me cuento Trabajito Oh, Dios santo Lo que me ha costado Me ha dado el pato Pero es que No me ha dado tiempo Ni a reaccionar O sea, yo llego aquí Y es que no hay nada Es que solo está el pato Mira No había nada más Solo el pato A ver Ahora tengo que irme Para abajo Espérate Hay un bicho Un momento Objetos Dosis reparadora Debo comprarme más Hola La tía Erika ¿Qué tal? Eh Que no te había visto Bueno, si te había leído Pero como estaba con el pato Pues Ese pato de goma Se enfadó Porque no lo usan En la bañera No sé El pato ese Tenía resistencia A todo Con toda esta gente Esto no es bueno Y tenía encima Un montón de vida Queda el pato A ver A ver Bueno Aquí otra vez Tres caminos Espérate que me voy a encontrar otro pato Hay un tesoro Hay un tesoro A ver Este sitio es larguísimo Eh Verás tú que me voy a encontrar otro pato Es que lo estoy viendo Tengo que cargarme a ese tío Tengo que cargarme a ese tío ya No 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 Lo que pasa es que se ha puesto en modo que no le pueda pegar Intangible Ah Y encima defensa Pues Estupendo Los fantasmitas Estos son horribles Muy horribles Muy horribles Mira Es que te voy a tirar fuego ya Amigo Eh No me lo puedo creer Saca 54 Hijo Hijo Ya está Ay Ya ha muerto ese tío Mira Porque si no No No, esto no Que le cura Seuce la salud de un rival A uno A menos que sea un jefe Lol La carta Hostia Que asco, ¿no? Esa carta A por abajo Justo me pasos con el pato O sea, fue entrar en la sala Y del tirón Me golpeó el pato El icono ese del pato Pato, pato Esta gente Los druidas y los fantasmas Son los horribles Voy a cargármelo ya ¿Verdad que tiene esto? No puedo curar Con ese estado Aquí no hay nada Solo estaban esa gente Me queda ir para acá Y aquí hay otro símbolo A ver que me lo apunto Pues yo diría Que ya tengo todos los símbolos De hecho De hecho Había cuatro Bueno, pues voy a volver Y a ver Cómo se abre la puerta Cómo se abre la puerta esa Ah, creo que hay que girarlos ¿No? Saber cómo es Pero este es así Y este es Así ¿Eh? No voy por aquí No voy por aquí Un Una curación O algo No, por aquí cercano A ver Objetos Ya compraré más Granaje maldito Cada vez que el afectado Recibe daño físico El atacante se cura Con un 50% de daño Infligido Durante tres turnos Ahora me sale otro pato A ver Creo que esa mano Me suena de algo Sí, es la mano de Jin El buhonero Después de todas Esas lecciones Sobre cómo robar La reconocería En cualquier parte Esto es un desastre Y si sigue así Pronto no quedarán Más que druidas Inflige un 80% Mágico de daño arcano Cinco veces Arriba el salatorio Y causa confusión A Tara Y Taine Durante tres turnos Que me hagan Cartas tipo Meto tal Pero el personaje Se queda Confuso O se queda Le quitan vida Esas cosas No me gustan a mí Yo pongo patos Para invocarlo No Otra vez no Que ya bastante Tengo con Capitán Canario Que volvió a salir Son Gustov y Fatale Creo que he encontrado El desguace de Bob Y todo para conseguir Lunar diente Después de esta experiencia Nuestros héroes Decidieron llevar A la archidruida Ante la justicia Luz reveladora Elimina todos los efectos Dañados De todos los aliados Golpea un rival Una vez Por cada efecto Eliminado Infligiendo un 80% De fuerza de daño físico Cada Es un 4 vapor Momento ¿Quién hay algo? No, por aquí no Vamos allá Nunca te fieles de un druida Después de arrastrarte Por macabras catacumbas Nuestra cuadrilla incansable Entró al santuario Del druida Oh Las raíces de la maldición Hasta que nos enfrentaríamos Al druida ya Digo yo Pero bueno Pues lo vamos a dejar Ya por aquí Chicos Que ya son Las seis y media Vamos a ver Quiero ver La conferencia Esta A ver Aunque los juegos En verdad No me interesan Pero Llevamos ya También Dos horitas y media Dos horitas y media O sea Que no Parece que no Pero sí Así que bueno La verdad es que Lo dejamos bastante interesante A mí me da un poco igual La verdad Si no Yo por verlo Y también por descanso Un rato Y eso Pero bueno Continuaremos Con este juego Que está muy guay Así que nada Muchísimas gracias a todos Por haber estado por aquí Y nos vemos en el siguiente directo Hasta luego